Mi nombre es Juan Carlos Mejía y me desempeño en Arkes como director de negocios. En esta empresa, además de ser consultoría, también desarrollamos soluciones de acuerdo a la necesidad de los clientes. Nosotros generalmente le explicamos a las organizaciones cómo utilizar Google para ser eficiente en sus negocios. Entonces, hay varias funcionalidades que se pueden abordar. La primera de ellas es cómo lograr que un sitio web quede bien posicionado en motores de búsqueda. Se llama SEO, Search Engine Optimization, y tiene como objetivo que cuando alguien busca una palabra en Google asociada con la organización, el sitio web de la organización quede bien ubicado para generar tráfico hacia él. Google hoy en día vive de un concepto que se llama AdWords. Prácticamente la mayoría de los ingresos que percibe es a través de una publicidad que en el motor de búsqueda se pone en la parte superior y en la parte derecha. Y cuando alguien pone una palabra y uno la ha comprado, Google lo pone a uno como una opción. Bueno, si el visitante hace clic, uno le paga a Google. Si no hace clic, no le paga. Se llama una publicidad de pago por clic. Y eso también revolucionó lo que venía trabajando hasta ese momento, porque Yahoo y Altavista, por ejemplo, cobraron simplemente porque el banner apareciera. Google dijo, no, a mí me paga la publicidad solamente cuando le hagan clic, lo cual es mucho más eficiente para el que está pautando. Se empezó, todos los que estábamos trabajando con el tema de banners en las pautas en Internet, a migrar a los sistemas de pago por clic como es AdWords. Entonces, eso ha originado que Google se haya vuelto una empresa muy próspera en cuanto a ingresos y que definitivamente sea una muy buena alternativa para las empresas. Lo que han ido es empezando a incorporar diferentes elementos específicos para la búsqueda. Uno de los más importantes hoy en día, que es muy importante para la investigación de mercados, es la opción de noticias. Porque cuando uno busca con noticias, en la pestaña de noticias, le sacan todos los medios de comunicación electrónicos de Latinoamérica. Y eso lo convierte en una fuente de información de mucha actualidad y absolutamente pertinente. En ese sentido, es fundamental empezar a utilizar esas opciones que no utilizamos tanto. Google tiene una cosa muy buena y que fue que en el momento que salió, cambió completamente el paradigma que había de búsqueda hasta ese momento. Uno con Google ya se está dando cuenta, se empezó a dar cuenta, que es que no todo lo tenía que cobrar para que fuera bueno. Entonces, empezamos a creer en que las cosas gratuitas pueden ser de muy buena calidad y que definitivamente ese cambio de paradigma era para bien de todos.